Para realizar un retrato, primero hay que construir un óvalo y dividirlo en tres ejes, donde se colocan los ojos, la nariz y la boca. El eje central se divide en cinco espacios, dos para los ojos y en el centro la nariz. Luego se prepara la paleta en base a colores naturales, tierras y ocres. Cocinar los colores de acuerdo al tono de piel. Así que, ¡a pintar con Diez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!